¿Te imaginas un día despertar y verte en la cama de un hospital rodeado de doctores y con tu cuerpo abierto? Suena como una película de terror, pero es algo completamente real. Despertar en medio de una operación es algo que te puede suceder. Así es. Es probable que alguna vez te lo hayas preguntado o lo hayas imaginado. Ese terrible momento en que despiertas a media cirugía. Y es que lo hemos visto en diferentes películas y caricaturas que pareciera algo normal. Y lamentablemente sí lo es. Iniciando con que es un fenómeno clínico, esto de despertarse en medio de la cirugía sucede cuando el paciente es consciente durante el procedimiento de una cirugía con anestesia general. Este incidente puede ser recordado por ellos al despertarse e incluso luego de días de haber sucedido. La anestesia general cumple dos funciones. Mantener al paciente totalmente inconsciente y sin memoria durante el procedimiento. Si por alguna razón se le da al paciente una cantidad disminuida de anestesia, existe la posibilidad de que éste pueda comenzar a despertar. El cóctel de medicación antes de la cirugía también incluye un analgésico para aliviar el dolor y un paralítico. Que como su nombre indica, la función del paralítico es paralizar al cuerpo para que permanezca quieto. Cuando la anestesia falla, el paralítico imposibilita que los pacientes puedan indicar que están despiertos. Tan solo uno de cada mil pacientes se despierta durante una cirugía en los Estados Unidos cada año. Aún así, las posibilidades sí son altas. Pero contrario a lo que podemos pensar, realmente no despertamos como tal. Es decir, no podrás ver lo que haya a tu alrededor ya que, para nuestra suerte, es prácticamente imposible que abramos los ojos en medio de la cirugía. La anestesia nos pone a dormir, por lo que nuestras pestañas se cierran naturalmente. Incluso si recuperas la conciencia, la anestesia aún restringe el movimiento muscular, así que tus ojos permanecerán cerrados. Pero por si esto no basta, los doctores cubren los ojos de los pacientes o los pegan con cinta para prevenir daños y mantenerlos limpios. Entre los síntomas que se experimentan durante esa situación, la parálisis es la que causa mayor angustia a los pacientes. Según el testimonio de Carol Wakerer, que se sometió a una cirugía ocular en 1998, Estaba despierta pero paralizada. Podía oír lo que el cirujano le decía a su aprendiz, que cortara más profundo en el ojo. Yo gritaba, pero nadie me oía. No sentía dolor, solo una sensación de tirón. Intentaba mover los dedos de mis pies o incluso bajarme de la mesa de operaciones, pero no me podía mover. Pensé que me estaba muriendo. Escalofriante, ¿no? Bueno, te recordamos que es muy poco común que suceda esto, así que por eso te aseguro que nada de esto te ocurrirá. Suscríbete a este canal para más contenido interesante. ¡Publicamos videos todas las semanas!